No, aquellos alumnos que tengan el 100% de trabajos prácticos presentados y saquen una nota igual o mayor a 8 pueden promocionar la materia. Bueno, si rendiremos el 3 sería el jueves 10 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta el 10 del 12 de la presentación de los trabajos prácticos. ¿Está claro? O sea, ¿para qué se preocupen más en estudiar que en completar por ahí los prácticos? Aunque para estudiar tienen que hacer los ejercicios, o sea que sería prácticamente lo mismo. Pero bueno, para que no estén pensando en este último práctico, por ejemplo, y se dediquen más a estudiar los temas que acabamos de ver. Bien. Bueno, si no hay otra pregunta relacionada con... Disculpe, profesor. Sí, diga. Yo recién me entro a la clase. ¿Para ser el teórico práctico? Sí. Repito, ya son 19, sí, lo que normalmente se conectan, 19. Repito nuevamente. El examen, el 3 de diciembre, a las 22 horas, son tres problemas similares a los que hicimos en los prácticos, pero únicamente van a englobar los temas del práctico 2, 4, 5 y 6. No entra ni el 1, ni el 3, ni el que vemos hoy, que es el práctico número 7. ¿Está bien? Y tres preguntas teóricas, conceptuales, ahí sí, de todos los temas. ¿Está claro? Por ejemplo, se puede promocionar la materia si sacan en el examen 8 o más de 8 y que tengan el 100% de trabajos prácticos presentados. ¿Está bien? Bien, si sacan menos de 6, está desaprobado. Entonces va a haber un examen integral en febrero, equivalente a este examen también, muy similar seguramente. O sea, va a haber otra oportunidad también para que regularicen la materia. En todos los casos, el 100% de trabajos prácticos presentados. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Bien, por nada. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 7, que son métodos de integración numérica. Entonces son métodos para resolver integrales. Simplemente vamos a hablar muy poquitito de la teoría, donde vieron que tenemos la fórmula de Newton. La fórmula de Newton. ¿Está bien? Esto es simplemente una cuestión conceptual para que le quede claro. Donde nosotros tenemos una integral cualquiera entre a y b de una función f de x por dx. Entonces, dada la complejidad de esta función, lo que se hace es reemplazarla a la función, seguimos la integral entre a y b, de un polinomio de orden n de f de x por dx. Recuerden, eso lo vimos en la clase anterior, como en interpolación, a través de polinomios de Lagrange o de Newton, podíamos, dado un conjunto de puntos, encontrar el polinomio de orden n que pase por ese conjunto de puntos. Acá lo que tenemos es una función, y si hay una función, se le puede dar valores a esa función, obtenemos el conjunto de puntos y podemos obtener un polinomio de orden n. Ingeniero, disculpe que lo molesto, solo tuve un problema, no me salió el audio. Sí. Le hago una pregunta. Si nos sacamos, por ejemplo, un 6 ahora, en el 3 de diciembre, ¿podemos recuperar para promocionar o no? No, 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 la promoción no. La promoción, es más, ya es bastante más fácil, podemos decir, de lo que es cuando son clases presenciales. Así que la promoción es una chance, es una chance que, si ustedes la preparan bien a la materia, es una materia simple, es muy mecánica para realizar los ejercicios, no tienen que confundirse, obviamente, como vimos siempre en los prácticos, y tienen la posibilidad de promocionar, ¿me entiendes? Y tienen que tomarse el trabajo de hacer los prácticos. Del 100% de alumnos, me aguardan un segundito, están faltando todavía que, este, incorporo a algunos alumnos que van presentando prácticos, pero ya les voy a mostrar. Hay muchos alumnos que están debiendo los trabajos prácticos. Esperen que abre el Excel, yo tengo una maquinita que es un poco lerta, ahí está. Bien, ahí están viendo pantalla. Está cargando, profesor. Bueno, ¿la están viendo ahí? Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí, profesor, si sale. Sí, lo que pasa es que yo no lo estoy viendo. Ahí está, bien. Bueno, como verán, hay alumnos que ya han presentado hasta el quinto. Creo que he visto ahí en el mail que ya han mandado incluso el último práctico, pero bueno, hay varios que tienen, hay muchos huecos acá. Algunos que no presentaron nada, otros que sí están al día, otros que están debiendo los últimos. Entonces, tienen que ponerse al día, ¿me entienden? Sí o sí tienen que ponerse al día con los trabajos prácticos. ¿Está bien? Entonces, es importante que compartan con los otros compañeros que no sé por qué, fíjense, yo tengo acá un número de 38 alumnos y normalmente se conectan 20, o sea, un poquito más del 50%. Entonces, no sé si los demás abandonaron directamente o tienen algún inconveniente, bueno. Pero esa es la situación actual de los trabajos prácticos. Bien, volvamos. Entonces, les decía que nosotros vamos a reemplazar a la función por un polinomio de orden n. Entonces, dependiendo del orden, los polinomios es la fórmula y el nombre que se le ha dado. O sea, si tenemos la regla del trapecio, cuando el orden es igual a 1. Después tenemos la regla de Simpson, Simpson, y un tercio, cuando es n, es igual a 2, y después de Simpson y 3 octavos, cuando n es igual a 3, que son las tres fórmulas que hemos visto en la teoría. Entonces, lo que vamos a aplicar, este es el concepto, ¿entiendes? Esto es conceptual. Y ahora vamos a aplicar las fórmulas que vieron en teoría, que vieron el desarrollo, cómo llegar, eso no lo vemos acá. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto, el primer punto del trabajo práctico. Número 1. Nos dice que utilicemos medios analíticos para evaluar la siguiente integral. Integral entre 0 y 10, de 10 más 2x, menos 6x cuadrado, más 5x a la cuarta, por dx. Obviamente, esta integral, que es un polinomio, es muy simple de resolverla. Pero es simplemente a los efectos didácticos, que vamos a resolverla primero con métodos analíticos, y luego vamos a aplicar los métodos numéricos de aproximación, y para comparar simplemente los resultados. Entonces, bueno, ¿esto a qué va a ser igual? Se aplica, es distributiva acá, entonces el integral de 10 de 10 es 10x, más 2x cuadrado sobre 2, menos 6x cubo sobre 3, y más 5x quinta sobre 5. ¿Está bien? ¿Esto entre qué? Entre 0 y 10, que nos quedaría 10x, más x al cuadrado, menos 2x cubo, más x a la quinta, bueno, si reemplazamos por 10 y por 0, si reemplazamos por 0 va a quedar todo 0, entonces simplemente reemplazamos por 10, me da que la integral es igual, en el que había el número, a 98.200. ¿Está bien? Y esa es una integral como vieron, como cualquier integral que resolvieron en análisis 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la regla trapezoidal simple para esta integral. ¿Está bien? Y vamos a ver qué valor nos da y vamos a comparar con el valor verdadero, que es de 98.200. En el práctico, que me acabo de acordar que no se los envíe, ya después de la clase se los envío, tenemos otras integrales que no las podemos resolver de forma directa, entonces tenemos que aplicar los distintos métodos que nos solicitan. Entonces, en la regla trapezoidal, vamos al punto número 1, que sería aplicando la regla trapezoidal simple. ¿Está bien? Nos dice que la integral, le vamos a llamar I1, es B menos A por F de A más F de B sobre 2. ¿Está bien? F es esto, que está acá. Nuestro F de X es igual a 10 más 2X menos 6X cuadrado más 5X a la cuarta. Nuestro A vale 0, que es esto, y nuestro B es igual a 10. ¿Está bien? Entonces, en nuestra fórmula que tenemos que calcular F de A y F de B, entonces calculamos F de 0 y F de 10. ¿Me avisa si me voy quedando fuera de foco? Entonces, F de 0 sería ¿Dónde está? Acá sería 10 más 2 por 0 menos 6 por 0 más 5 por 0, o sea, F de 0 es igual a 10. Y acá F de 10 tenemos 10 más 2 por 10 menos 6 por 10 al cuadrado y más 5 por 10 al cuarto. Y tenemos nuestro F de 10 que es igual a 49.430. 430. Entonces, ahora aplicamos la fórmula esta que es de trapezoidal simple. Entonces, nuestra integral va a ser igual a B menos A B vale 10 10 menos 0 por F de A F de A valía 10 más F de B que es 49 430 sobre 2. Y esto me da el valor de 247.200. Entonces, ahora vamos a comparar con el valor verdadero que lo conocemos e insisto, esto es a los fines didácticos para comparar los métodos porque si tenemos una forma fácil de integrar directamente aplicamos esto. Entonces, el error que estamos cometiendo va a ser el valor verdadero que era los 98.200 menos el calculado 247.200. sobre el verdadero 98.200 y esto por 100 y me da un error de 151.73 por ciento es un error un error grosero podríamos decir y esto bueno cae cae de maduro el por qué si nosotros tenemos acá un polinomio de orden 4 y hemos aplicado la regla trapezoidal simple que recuerden que era transformarla a mi función en un polinomio de orden 1 bueno una recta no es lo mismo que un polinomio de orden 4 ¿me entienden? entonces por eso es que nos está dando un valor un error bastante elevado que gráficamente podemos ver esto es una gráfica G si va a depender un poco de la función en definitiva a ver esto es como que arrancas de lo simple y después vamos a ir ahora al método de la regla trapezoidal de ese aumento múltiple y no te va a servir la recta dependiendo en qué tramo estés integrando también o sea es como que es el paso previo esto es el paso previo para que lleguemos a lo otro ¿me entienden? normalmente te va a convenir aplicar la regla de tal vez de Simpson y un tercio que es de orden 2 o de Simpson y 3 octavos que es de orden 3 ¿está bien? pero es como que primero tenemos que aprender a caminar antes de correr ¿me entienden? por eso te estoy diciendo si entramos con la otra no vas a entender esto incluso a esta la podés aplicar con lo que vamos a ver ahora que puede ser trapezoidal con segmentos múltiples y lo dividí en muchos segmentos y ahí te va a dar un poco más aproximado veamos el grafiquito y ahí tal vez lo entiendas esta es una gráfica genérica ¿está bien? que yo voy a hacer aquí tenemos f de x y acá vamos a tener x ¿está bien? y yo tengo una curva cualquiera insisto una curva cualquiera no es la curva de esta función que está acá entonces yo voy a tener a y voy a tener b ¿está bien? por definición la integral de esta función f de x en el intervalo a b no es otra cosa que el área bajo la curva ¿está bien? el área bajo la curva cuando yo aplico la regla trapezoidal simple que estábamos diciendo que en vez de la función original que sería esta estoy colocando ¿qué cosa? un polinomio de orden 1 o sea una recta una recta ¿qué estoy calculando? el área debajo de esta recta ¿está bien? entonces fíjense esto que está acá es la diferencia claro sí es la superficie de este paralelogramo que está acá es la superficie esta esta es la más simple pero ¿está bien? ¿cómo puedo yo siguiendo con este mismo este mismo método mejorar este error para que yo no tenga este error que tengo acá toda esta superficie ¿cómo puedo hacer? y bueno una forma simple es dividirlo supongamos en más segmentos entonces si yo lo divido voy a hacer la sumatoria de estos entonces ahí nomás ya estoy reduciendo bastante porque achico achico el error entonces como que hago una sumatoria de aplicando la regla de la trapezo de simple entre estos extremos más pequeños obviamente si yo lo llevo a infinito y es la integral ¿está bien? ¿me entienden? entonces lo que este es el primer paso ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar la regla trapezoidal simple pero con n igual a 2 4 y 6 y vamos a ver la diferencia en cuanto a los errores como nos vamos aproximando al valor verdadero este que tenemos acá ¿está bien? sigamos entonces esta la hoja número 2 vamos ahora vamos a aplicar la regla trapezoidal simple pero para n igual a 2 la fórmula es i igual a b menos a por f de a más 2 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de f de f de x sub i más f de b sobre 2 n ¿está bien? esa es la fórmula que vieron en la teoría y ahora simplemente tenemos que aplicar para n igual a 2 entonces si n es igual a 2 vamos a este gráfico genérico estaríamos acá ¿está bien? yo tengo 1 y 2 ya tengo 2 este este 2 segmentos en mi intervalo entonces que este va a ser mi x sub i entonces ¿cómo la formamos ahora? yo tengo que encontrar ¿cuánto vale ese x sub i? entonces voy a dividir el intervalo a esto le voy a llamar h ¿está bien? y esto es h entonces h ¿a qué va a ser igual? y b menos a sobre n o sea la diferencia entre el punto b menos el punto a y la divido en 2 ¿por qué? la divido en n en n que n es la cantidad de intervalo entonces en este caso va a ser 10 menos 0 y n ¿cuánto vale? vale 2 o sea que para este caso h es igual a 5 entonces ¿cómo voy a armar yo la fórmula? ¿cómo hago los reemplazos? i es igual a b menos a o sea a 10 vamos a ponernos que es redundante menos 0 por f de a f de a ya lo hemos calculado que era 10 más 2 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n menos 1 si n vale 2 iba a ser desde 1 hasta 1 no hay más entonces por f de x 1 y más f de b que valía 49.430 430 sobre 2 n ¿cuánto vale n? vale 2 o sea sobre 4 ¿profe? sí disculpe una pregunta ¿está grabando la clara o algo? porque recién se me normaliza el internet no sé si algo el otro día un alumno la estaba grabando después de todos modos paso yo la foto ah bueno ahí está listo bueno dale ah bueno gracias dale mira yo me acabo de enterar que me grababan ya la próxima vez me voy a poner corbata y me voy a pedir una mejor para grabar está bien está bien no hay ningún problema no hay ningún inconveniente sino era una broma bien este ¿dónde estábamos? entonces acá bueno aplicamos la forma entonces ¿qué me está faltando? saber cuánto vale el punto intermedio el punto intermedio que en este caso sería un x1 va a ser el origen o sea de dónde yo estoy arrancando que estoy arrancando desde el punto a ¿verdad? el punto a y le tengo que sumar h y voy a llegar al x1 en este caso entonces va a ser el comienzo el origen que va a ser a más h a cuánto vale cero más cinco o sea que mi x uno es igual a cinco entonces yo tengo que calcular ahora f de x uno f de x uno o sea f de cinco de cinco déjenme que me fije cuánto da eso da dos mil novecientos noventa y cinco dos mil novecientos noventa y cinco entonces este valor lo reemplazamos acá arriba vamos a escribir de vuelta y va a ser igual entonces a diez por diez más dos en vez de f de x uno dos mil novecientos noventa y cinco más cuarenta y nueve cuatro treinta sobre cuatro y esto me va a dar llamémosle a este llamémosle y dos 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 y dos me da un valor de ciento treinta y ocho mil quinientos setenta y cinco de la misma manera vamos a calcular el error respecto del valor verdadero donde el error relativo va a ser igual al i menos el i dos sobre i por cien que sería el i que era los noventa y ocho mil doscientos menos ciento treinta y ocho cinco setenta y cinco sobre noventa y ocho doscientos por cien y me da un error de cuarenta y uno coma doce por ciento fíjese con el simple hecho de haber dividido en dos el intervalo ya bajamos de un error del ciento cincuenta y uno por ciento a un error de cuarenta y uno por ciento ¿está bien? vamos más allá ahora hagamos con n igual a cuatro ¿está bien? o sea que nuestro intervalo lo vamos a dividir ahora en cuatro ¿está bien? si yo lo divido en cuatro ya vamos a ver obviamente el h va a cambiar ya mi h no va a ser cinco sino va a ser menor entonces vamos paso a paso entonces para n para n igual a cuatro vamos a tener que mi i3 porque es la tercera integral entonces la i4 la i3 va a ser b menos a por f de a más dos por f de x uno más dos por f de x dos y más dos por f de x tres más f de b sobre ocho recuerden eso de dónde sale vamos acá f de a f de a y es las dos por la sumatoria desde i igual a uno hasta n menos uno ahora nuestro n vale cuatro o sea va a ser desde i igual a uno hasta n igual a tres entonces va a ser por f de x uno f de x dos y f de x tres ¿qué nos está faltando calcular? ¿cuánto vale h? h como dijimos es b menos a sobre n o sea diez menos cero sobre n que dijimos que vale cuatro o sea esto es igual de acá sacamos que h es igual a dos coma cinco ¿cómo calculamos ahora? hagamos el gráfico que yo creo que vamos a hacer el intervalo nada más en nuestro problema nosotros tenemos que este es el punto cero que es a y acá está el punto b que es diez ¿está bien? si nosotros dividimos en cuatro ¿está bien? ya sale que este va a ser cinco este va a ser dos coma cinco y este va a ser siete coma cinco entonces ¿cuánto es nuestro h? es esto donde este va a ser mi x1 este va a ser mi x2 y este va a ser mi x3 la curva será no sé qué forma tendrá la curva esta no sé supongamos que tenga algo así entonces lo que yo estoy haciendo ahora es integrando estos cuatro trapecios este más este perdón estos cuatro si bien más este y este valía diez creo por acá hagamos así supongamos entonces yo estoy haciendo ahora la suma de estas cuatro superficies que se van a aproximar mucho mejor que cuando era la primera que era una sola una sola recta entonces analíticamente ¿cómo sacamos los valores de x1 x2 y x3? porque aquí está fácil porque es diez pero por ahí podemos tener otros valores distintos entonces el x1 como dijimos recién ¿a qué es igual? es igual a más h a vale cero y h dijimos que valía dos coma cinco o sea que mi x1 es dos coma cinco mi x2 ¿a qué va a ser igual? y x1 más h x1 más h o sea dos coma cinco más dos coma cinco va a valer cinco mi x2 y mi x3 ¿a qué va a ser igual? y va a ser x2 más h x2 más h y x2 vale cinco 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 más dos coma cinco o sea igual a siete coma cinco ahora tengo que calcular f de x1 f de x2 y f de x3 para reemplazarlo en mi fórmula de este trapecio ideal de trapecio con el segmento múltiplo perdón entonces f de x1 es igual tengo calculado ciento setenta y dos coma ochenta y uno f de x2 igual bueno ya lo teníamos que era de dos mil novecientos noventa y cinco y f de x3 y f de x3 es igual a quince mil quinientos siete coma ochenta y uno entonces ya tenemos todos los valores para reemplazar y calcular el valor de y3 entonces y3 va a ser diez menos cero línea de fracción f de a que es diez más dos por ciento setenta y dos como ochenta y uno más dos por dos mil novecientos noventa y cinco más dos por quince mil quinientos siete coma ochenta y uno y más cuarenta y nueve cuatro treinta que el valor de f de b sobre dos por n como n vale cuatro sea sobre ocho y de acá sacamos que nuestra y tres vale ciento ocho cuatro ochenta y nueve coma cero cinco bien calculemos el error ahora el error va a ser la i menos la i3 sobre i por cien o sea los noventa y ocho doscientos menos ciento ocho cuatro ochenta y nueve coma cero cinco sobre noventa y ocho doscientos por cien y me da un error de diez coma cuarenta y ocho por cien cada vez vamos achicando fíjense más el error manteniendo la regla del trapecio o sea seguimos reemplazando la función de orden cuatro que la conocemos nosotros a la función por un polinomio de orden uno pero al hacer segmentos múltiples fíjense cómo va va este reduciendo el error y ahora vamos con n igual a seis o sea es lo mismo pero n igual a seis entonces esta es la hoja cuatro n igual a seis nuestro y cuatro va a ser igual a b menos a más perdón línea de fracción f de a ahora sí más dos por f de x uno más dos por f de x dos más dos por f de x tres profe ¿podrías bajar un poco la hoja? perdón perdón sí eso avísame porque yo por ahí no veo la pantalla ahí está bien perdón más dos por f de x cuatro más dos por f de x cinco y más f de b sobre dos por seis doce ¿está bien? entonces lo primero que tengo que calcular ahora es h h que dijimos siempre es b menos a sobre n 10 menos cero sobre seis y eso es h igual a 1,67 ¿está bien? entonces tenemos que calcular ahora x uno x uno que es a más h que sería cero más 1,67 o sea 1,67 x2 que es x1 más h o sea 1,67 más 1,67 eso me da 3,34 x3 es igual a x2 más h x2 es 3,34 más 1,67 y eso me da 5,01 luego luego tenemos x4 que va a ser x3 más h o sea 5,01 más 1,67 y eso me da 6,68 y finalmente x5 es igual a x4 más h 6,68 más 1,67 y eso me está dando 8,35 ahora con cada uno de estos valores sacamos f de x uno f de x dos f de x tres de x cuatro y f de x cinco que sería no salgo el foco no 35,50 571,98 3,019 coma cuarenta y nueve nueve mil setecientos once coma cuarenta y dos y veintitrés mil novecientos catorce coma cincuenta entonces ya tenemos todos los valores para reemplazar y calcular nuestra y cuatro que sería diez menos cero línea de fracción diez más dos por treinta y cinco coma cinco más dos por quinientos perdón setenta y uno coma noventa y ocho más dos por tres mil diecinueve coma cuarenta y nueve más dos por nueve mil setecientos once coma cuarenta y dos más dos por veintitrés nueve catorce coma cinco y se va checando y más cuánto era cuarenta y nueve cuatro treinta cuarenta y nueve cuatro treinta sobre doce y esto me da bueno ahí cuatro igual a ciento tres mil doscientos ochenta y ocho coma quince y ahora calculamos el error bueno que va a ser ya sabemos la i menos la i cuatro sobre i por cien que era los noventa y ocho doscientos menos los ciento tres dos ocho ocho coma quince sobre noventa y ocho doscientos por ciento un error de cinco coma dieciocho por ciento ¿está bien? bueno y así puedo seguir calculando aumentando la cantidad de segmento entonces fíjense que a medida que aumenta la cantidad de segmento se va reduciendo el error bien pero ahora tenemos para aplicar la regla de simpson y un tercio ¿está bien? o sea que para en vez de un polinomio de orden uno vamos a utilizar un polinomio de orden dos hoja hoja número cinco entonces aplicando simpson simpson y un tercio o sea que la fórmula que nos dice que la integral y es igual a b menos a por f de a más cuatro por f de x uno más f de b sobre seis esto es la fórmula que tenemos que aplicar ahora bien fíjense que nosotros tenemos a y b que son los extremos de nuestra integral pero estamos necesitando un x uno ¿está bien? ¿por qué? porque si es de segundo orden necesito por lo menos tres puntos y acá yo tengo dos que es el a y el b entonces ¿cuánto va a valer? y bueno tomo la mitad directamente digo que mi x uno va a ser igual a b más a sobre dos ya tomo el punto el punto medio ¿está bien? entonces que en este caso mi x uno aquí es igual es igual a sería diez bueno más cero sobre dos es igual a cinco ya lo teníamos calculado al f de x uno que sería f de cinco que era octava dos mil novecientos noventa y cinco y ahora simplemente reemplazamos la fórmula y me va a quedar que i estas ya pasamos le llamemos i cinco i cinco va a ser diez menos cero por f de a que valía diez más cuatro por dos mil novecientos noventa y cinco y más f de b que era cuarenta ¿cuánto era? cuarenta y nueve cuatro treinta sobre seis y esto me da un valor de i cinco igual a ciento dos mil trescientos sesenta y seis coma sesenta y siete calculamos el error va a ser i menos menos i cinco sobre i por cien los noventa y ocho mil doscientos menos ciento dos mil tres seis coma seis siete sobre noventa y ocho doscientos por cien me da un error de cuatro coma veinticuatro por ciento fíjese en la diferencia de aplicar la regla de Simpson y un tercio claro es obvio si estamos ahora haciéndolo con un polinomio de orden de orden dos digo obvio porque conocemos nosotros que el polinomio original es de orden cuatro ¿entienden? entonces fíjese en cómo el error es mucho mucho más pequeño en la primera en la primera el primer cálculo de integral ahora también a esta a este método podemos hacerlo en segmentos múltiples ¿está bien? entonces ¿qué lo hacemos? con n igual a cuatro y con n igual a seis entonces vamos ahora hoja número seis es Simpson y un tercio de segmentos múltiples ¿está bien? con n igual a cuatro n igual a cuatro y la ecuación es o la fórmula y la fórmula mejor dicho igual a b menos a línea de fracción f de a más cuatro por la sumatoria desde i igual a uno tres cinco o sea los valores impares hasta n menos uno de f de x sub i y más dos por la sumatoria de j igual a dos cuatro seis hasta n menos dos o sea los valores pares de f de x sub j más como siempre f de b sobre tres por n bien entonces como dijimos para n igual a cuatro vamos a tener nuestro i veníamos con i cinco este va a ser nuestro i seis i seis igual a b menos a d f de a si n es igual a cuatro entonces aquí vamos a tener esto va a ir desde uno hasta tres y este va a ir desde dos hasta dos nada más porque este yo voy los pares serían dos y hasta n menos dos y bueno si n vale cuatro menos dos es dos o sea simplemente dos entonces más cuatro por f de x uno más cuatro por f de x tres más dos por f de x dos más f de b sobre tres por cuatro doce entonces tenemos que calcular cuánto vale h h como siempre es b menos a sobre n o sea diez menos cero sobre cuatro que sería dos coma cinco entonces tenemos que calcular ahora los valores de la función para este x uno que dijimos que es cero perdón que es a más h o sea cero más dos coma cinco o sea igual a dos coma cinco x sub dos que va a ser x uno más h o sea que sería dos coma cinco más dos coma cinco sea igual a cinco y x sub tres que es que es sub dos más h o sea cinco más dos coma cinco o sea siete coma cinco y calculamos que ya lo tenemos los tres valores de la función f de x uno es ciento setenta y dos como ochenta y uno f de x dos es dos mil novecientos noventa y cinco y f de x tres es igual a quince mil quinientos siete como ochenta y uno de x y de x de x de x de x de x ¿me están escuchando ahí? Sí, 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 no sé qué pasó Sí, 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 se escucha Sí, ahí sí se escucha Pero, pero ustedes qué, en algo este, yo dejé de verlo todo ¿sale? Me sacó a mí el Sí, se cortó ¿ustedes tuvieron un corte en algún momento o no? No, solo ustedes desapareció Ah, solamente yo, bueno Sí, no sé qué pasó Bien Bueno Estábamos entonces Ah, había que reemplazar Entonces ahora nuestro i6 va a ser igual a este sería diez diez menos cero y vamos a reemplazar f de a que vale diez más cuatro por f de x uno ciento setenta y dos como ochenta y uno más cuatro f de x tres que es quince mil quinientos siete como ochenta y uno más dos por f de x dos que es dos mil novecientos noventa y cinco y más f de b que es cuarenta y nueve cuatro treinta sobre dos y me da un valor de i6 igual a noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta coma cuatro si calculamos el error bueno va a ser los noventa y ocho mil es cuánto era doscientos menos los noventa y ocho cuatro sesenta coma cuatro sobre los noventa y ocho mil doscientos y por cien me da un error de cero veintisiete por ciento fíjense cómo nos vamos aproximando con el método de simpson y un tercio de segmentos múltiples con n igual a cuatro un error del cero veintisiete por ciento es mucho más más preciso este este método ahora deberíamos hacerlo con n igual a seis pero ese ya se lo voy a dejar para para que lo hagan ustedes en la casa y vamos a hacer el método de este de simpson y tres octavos que es donde reemplazamos reemplazamos por este un polinomio de orden orden tres para que comparen el y el y siete cuando para n igual a seis el y siete ya le digo cuánto me sale noventa y ocho mil doscientos cincuenta y tres coma setenta y cinco para que cuando hagan los cálculos lo calculen lo comparen con este con este valor y pasamos entonces ahora hoja número siete vamos a poner abajo porque está haciendo a este la regla de como le decía de simpson y tres y tres octavos tres octavos está bien donde nuestra integral va a ser igual a b menos a por f de a más tres f de x uno más tres f de x sub dos más f de b sobre ocho ¿está bien? entonces acá tenemos que encontrar los puntos intermedios o sea dos puntos intermedios entonces como que estoy dividiendo en tres mi intervalo porque si yo tengo entre a y b y necesito dos puntos en el medio y bueno lo divido en tres que sería mi x uno y mi x sub dos entonces mi h va a ser b menos a sobre tres que sería el diez menos cero sobre tres sea igual a tres coma treinta y tres entonces mi x uno como ya sabemos va a ser tres coma treinta y tres mi x dos va a ser este seis coma sesenta y seis ¿está bien? calculamos f de x uno mi f de x dos f de x uno me da quinientos sesenta y cuatro coma noventa y cinco y el f de x dos me da nueve mil quinientos noventa y cuatro coma veintiocho entonces ya tenemos para reemplazar y vamos a calcular nuestra i sub ocho que va a ser diez menos cero f de a que vale diez más tres por f de x uno que es quinientos sesenta y cuatro coma noventa y cinco y más tres por f de x dos que nueve mil quinientos noventa y cuatro coma veintiocho y más f de b que es cuarenta y nueve cuatro treinta sobre ocho esto me da que i sub ocho es igual a noventa y nueve ocho noventa y siete coma once y si sacamos el error que va a ser i menos i ocho sobre i por cien o sea los noventa y ocho doscientos menos noventa y nueve ocho setenta y uno coma uno sobre los noventa y ocho doscientos por cien me da un error de uno coma setenta y tres por ciento ¿se entiende? como verán es es simple nada más que hay que hay que aplicar las distintas distintas fórmulas segmentar nuestro nuestro intervalo hacer los cálculos del valor de la función para cada para cada caso y reemplazarlo en la en la en la en la fórmula ¿alguna duda? hola hola ¿están escuchando? no no este es otro este es otro método este de simpson y tres octavos por eso salté a este porque para que veamos los tres que era el trapecio simpson un tercio y simpson y tres octavos ¿está bien? ¿cuál es cuál es la diferencia entre los métodos en que uno volvamos a esto esta la parte conceptual nuestra 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 función la reemplazamos por un polinomio de orden n entonces para la regla del trapecio el orden del polinomio es uno para la regla de simpson y un tercio el orden del polinomio es dos y simpson tres octavos el orden del polinomio es tres entonces a esta función por ejemplo en el práctico que ya le voy a mandar que no me quiero equivocar donde anoté las funciones para que calculen si la encuentro aquí está supongamos uno de los de los problemas uno de los problemas nos dice que calculen la integral entre menos uno y uno de e a la menos x y elevado al cuadrado por dx entonces esta integral no la poder resolver por método analítico como la resolvimos al del polinomio en este caso vamos a calcular un valor pero no tenemos contra qué compararlo porque no tenemos el valor verdadero entonces esta bola esto se la va a reemplazar por una integral entre menos uno y uno de una función de un polinomio de orden n dx por dx ¿está bien? entonces si yo digo que en el práctico te pido la regla de Simpson y un tercio aplicada a esta función ¿está bien? con n igual a 4 entonces ¿qué vas a tener que hacer? aplicar vamos acá veamos donde está Simpson y un tercio esta n igual a 4 ¿está bien? esta es la fórmula que ya vieron el desarrollo en la teoría pero esta es la que yo tengo que aplicar de segmentos múltiples y digo que n vale 4 entonces el valor de f de a acá ¿cuál es el a para ese ejercicio? y el a va a ser este y este va a ser el b o sea el a vale menos uno y el a y el b vale uno ¿y cuál es la función? y mi función f de x es e a la menos x al cuadrado entonces tengo que reemplazar bueno tengo que aplicar aplicar este este método para calcular el valor de esta integral aplicando la regla de Simpson y un tercio para n igual a 4 fíjense aquí ya no es un polinomio que yo lo puedo integrar fácilmente como hicimos al principio ¿dónde estaba? venen que acá como como es este polinomio que yo les aclaré hacemos esto para hacer una cuestión didáctica y comparar los distintos métodos ¿me entiendes? con el valor verdadero que es 98.200 yo ahora acá no conozco cuál es el valor verdadero por eso sí o sí tengo que aplicar algunos de estos de esta de estos métodos ¿se entiende? cricrim exactamente no es ni más ni menos que aplicar la fórmula exactamente así es bueno ¿cómo? ¿de dónde salía? y y bueno con los con los que vimos la semana pasada los aquí voy a aplicar la 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 fórmula esta que llegan con que vieron la teoría de 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 segmentos múltiples de Simpson y un tercio de segmentos múltiples o o simple o bien del trapecio pero ¿cómo vimos? acuérdense los trabajos prácticos de interpolación donde nosotros teníamos puntos nada más puntos y podíamos que obteníamos un polinomio de orden n que pasaba por esos puntos en este caso si esta función es complicada y bueno yo le puedo dar valores a x obtengo los valores de y a ver estamos entrando en otra cosa pero no importa donde tengo otra hoja en blanco acá yo tengo esta función que dijimos f de x es igual a e a la menos x al cuadrado ¿está bien? entonces yo puedo armar una tabla de x y f de x entonces le doy si queremos el valor menos 1 el valor 0 y el valor 1 a x y voy a obtener un determinado valor de f de menos 1 f de 0 y f de 1 ¿está bien? que serían si yo le doy el valor de menos 1 acá al cuadrado va a quedar 1 e a la menos 1 o sea va a quedar e a la menos 1 serían 2,1 no importa después calculamos los valores pero ¿qué quiero decirle con esto? yo voy a tener una gráfica donde para el valor de menos 1 voy a tener un punto acá para el valor de 0 va a ser 1 acá y después para el valor de 1 va a ser 1 va a ser acá supongamos entonces yo puedo con los métodos de interpolación que vimos en la clase anterior ya sea el de Newton o de Lagrange encontrar un polinomio que pase por los 3 puntos un polinomio puede ser un F2 de X que sea un polinomio de grado 2 entonces si yo encuentro ese polinomio y lo puedo reemplazar acá y calculo la integral eso es lo que quiere decir la teoría esta pero lo que te hace es directamente aplicar la fórmula para que no estemos haciendo todo esto esta es la parte teórica de aquí de aquí hacen el desarrollo y llegamos a las distintas fórmulas de los distintos métodos porque si yo quiero aplicar polinomios de segmentos múltiples voy a tener que entrar a dividir y hacer un montón de integrales chiquitos no sé si ahí iba tu pregunta ha explicado una interpolación para encontrar el polinomio y después hacer la integración exactamente bueno ya les paso enseguida el práctico que quedó pendiente no lo tenía igual lo pasado antes y bueno y la foto de lo que hicimos acá en clase entonces repasando donde estaba el machete acá el examen 3 de diciembre 22 horas 3 problemas prácticos de los trabajos prácticos 2, 4, 5 y 6 y 3 preguntas teóricas ¿está bien? y la última fecha para presentación de todos los prácticos hasta el 10 de diciembre profe ¿cuánto tiempo dura el examen? mira tiene que entrar dentro de una clase pero ya una vez que hagamos los problemas ahí voy a ver cuánto tiempo se lo hace para ver si va a ser 40 minutos 50 depende ¿está bien? eso quiero primero hacerlo y ahí vemos los tiempos o una hora dependiendo a las 10 mira lo complicado de cambiar el horario es que se pongan de acuerdo todos eso es lo complicado porque en ese horario el horario de clase entonces todo tiene que estar disponible yo por mi parte no tengo drama en cambiar el horario pero yo no sé si todos pueden si hay uno que es en ese momento tiene también un examen de otra materia o tiene clase de otra materia y ya no podemos estar cambiando ¿me entienden? no, sí yo te entiendo es el problema cuando empieza a cruzar materia de el curso sí, se empieza a complicar yo lo entiendo por ese lado si se ponen de acuerdo todos ¿común? claro ese es el tercero claro bueno por eso te digo ¿entendés? ahí se complica cuando uno empieza a hacer materias de distintos cursos este así que no ya se complica no, no, no si se ponen de acuerdo todos y quieren cambiar y me mandan por el grupo pero pónganse de acuerdo de todo porque yo lo veo complicado el otro día intenté cambiar por el tema el partido se acuerdan y uno podía otro no podía y bueno ahí venían los inconvenientes ¿me entiendes? sí, sí, sí por eso te digo yo entiendo el tema ese que pero bueno si se ponen todos de acuerdo se ponen todos de acuerdo quieren hacerlo a las 7 a las 8 yo no tengo drama ¿me entiendes? por eso te digo yo no tengo drama pero pónganse de acuerdo háblelo véalo entre ustedes véalo entre ustedes dale nos vemos hasta luego hasta luego chau buena noche gracias